Bueno gente, estamos en lo que es la avenida Los Olivos, estamos en la zona de San Martín de Porres, estamos frente al Tambo, Apuesto Total, estamos frente a un montón de negocios con lugar y salud y aquí un montón de restaurantes súper importantes por aquí por la zona de Los Olivos con San Martín de Porres. Estamos acá en lo que es Apuesto Tinca y por acá tenemos el local que se desea alquilar. Este local es de 45 metros cuadrados como pueden ver, es un local amplio, perfecto para peluquería, para botica, para minimarket, correcto, tiene un excelente precio, pueden comentar en los comentarios de mi video para que puedan ver el precio y puedan venir a verlo. Como pueden ver es un local amplio, espacioso, piso de mayólica, tenemos un baño aquí completo con su inodoro, con su lavadero. Ahí está Juanito haciendo sus últimas tomas, grabando sus mejores fotografías para hacer las mejores campañas. Y pues nada familia, si quieren adquirir este local que está increíble, miren el tamaño que tiene, pues se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Debajo de lo que es el comentario, en lo que es el texto del video, pues voy a poner ahí mi número para que se puedan comunicar directamente conmigo y pueden venir a verlo de forma presencial, ¿correcto? Tiene un portón enrollable, súper práctico y también tiene un portón de metal. Esto te sirve para poder atender a tus clientes de noche, si deseas más seguridad y también esto para asegurar mejor, ¿no? También cuenta con una puerta movible, como pueden ver aquí. Y bueno, tener un tampo al frente significa que es una zona de alto rendimiento con un montón de personas que caminan por la zona, ¿correcto? Tenemos un dental por ahí, tenemos un montón de marcas por ahí, tenemos para aire metropolitano por acá. Ahí está Daniel probando lo que es la puerta, ¿correcto? Hasta abajo. Espectacular, espectacular la verdad. Ahí lo pueden ver en lo que habla en todo su exterior, ¿no? Miren cómo sube, cómo sube la toma. Una panorámica aquí de lo que es el local. Miren cuánta gente, cuántos carros, miren los carros que pasan por aquí. También contamos con un área de parqueo, me dice, metropolitano. Contamos con un área de parqueo por aquí para dejar tu carro. Y tenemos esta zona que acá también te puede servir para poder hacer otro tipo de negocio, ¿no? Para poder tener a tus clientes. Entonces pasa de todo por aquí. Motos, carros, todo, 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 todo. Y pues ahí está también grabando. Y como pueden ver, un súper local. Bueno, amigos, si quieren ver este local, los invitamos a verlo. Es un excelente precio, como les digo, pueden comentar. Y se les va a decir el precio en los comentarios, ¿correcto? Bueno, ya les voy a decir aquí. Estamos dejando las 1.500 soles. 1 a 1, medio de garantía, un medio de adelanto. Está excelente, el precio prácticamente está regalando el local. Por eso nos suena muy, muy comercial, ¿correcto? Bueno, nos vemos en otro video. Si quieren ver más locales, síganos en nuestras redes sociales para ver más locales y puedan venir a alquilarlo cuando antes. Porque esto es lo que va a salir volando. Esto es lo que va a salir como pan caliente. Así que no se pierdan esta increíble oportunidad de hacer negocios y ganar miles de miles de soles con este local. ¡Vamos!